Música Bienvenidos y bienvenidas al curso de educación virtual sobre salud oral. En este segundo subtema hablaremos acerca de higiene dental, dieta sana e higiene bucodental. ¿Para qué sirve una dieta sana junto con una higiene adecuada? Para proteger el esmalte de los dientes y evitar la aparición de caries. Una dieta sana y equilibrada también es la premisa básica para mantener una sonrisa bonita y una boca cuidada. ¿Qué alimentos debemos consumir? Los alimentos que debemos consumir son las legumbres, verduras, frutas, lácteos, pescado y otros. ¿Qué beneficios tienen estos alimentos? Las espinacas, zanahorias, avena, pan centeno y manzanas tienen pequeñas cantidades de flúor que ayudan en la prevención de caries. Los lácteos tienen una gran cantidad de calcio que ayudan a mantener los dientes y huesos fuertes. El pescado tiene una gran cantidad de vitaminas, ya que las vitaminas, sobre todo la vitamina C, es el mejor remedio para evitar un trastorno bucal muy frecuente como es la gingivitis y para proteger a las encías de problemas de sangrado. La textura de los alimentos tiene que ver con el tiempo en que quedan los residuos en contacto con los dientes y con las encías. Las bacterias, que están de una manera natural presentes en la boca al ponerse en contacto con los restos de azúcar que contienen los alimentos, formarán un ácido que en muy poco tiempo atacará el esmalte de los dientes para dar inicio a la caries dental y a las enfermedades de las encías. Por lo tanto, mientras menos pegajosos sean los alimentos, mejor. Los alimentos protectores son el pollo, pescado, leche y verduras. También chicles sin azúcar después de las comidas cuando no haya posibilidad de cepillarse. Los alimentos peligrosos son el azúcar, los dulces, cereales azucarados, gaseosas, galletas y cualquier producto que contenga azúcar adicional en su elaboración. Para la higiene bucodental, ¿cuáles son los cuidados? La higiene dental nos permitirá prevenir enfermedades en las encías y evitará en gran medida las caries. Una higiene dental se debe realizar de la forma y con las herramientas adecuadas y dedicar el debido tiempo para que sea efectiva. ¿Cómo podemos eliminar la placa bacteriana? La eliminación diaria de la placa debe hacerse siguiendo una serie de pasos. Primero, la limpieza de los dientes. Se debe realizar mediante el uso del cepillo dental y la pasta. Con el cepillado, eliminaremos no solo el resto de alimentos, sino también la placa bacteriana invisible. Luego, la limpieza de los espacios entre los dientes. Si no hay espacio entre los dientes, debemos utilizar correctamente la seda dental. Por último, realizaremos la limpieza de la lengua. En la lengua se acumula una gran cantidad de bacterias, por lo tanto, su limpieza es necesaria para mantener la salud bucal. Para limpiarla, frotaremos con suavidad hacia adelante usando el cepillo de dientes. ¿Cuándo debemos limpiarnos los dientes? Lo ideal es cepillarse los dientes después de cada comida. Es imprescindible hacerlo a fondo al menos una vez al día. Durante el sueño, disminuye la producción de saliva y los movimientos linguales, por lo que se favorece la formación de la placa bacteriana si es que no se ha realizado una correcta higiene dental. ¿Cómo debe hacerse la limpieza? Existen varias técnicas de cepillado. La que más se recomienda es la técnica de base. Este cepillado debe ser suave pero firme. Se debe dividir la boca en sectores y cepillar en orden. También cepillar desde la encía hacia el borde de los dientes a manera de barrido. Limpiar todas las superficies de cada diente. Cepillarse después de cada comida y especialmente al menos antes de acostarse. El cepillado dental debe durar como mínimo 3 minutos. Hemos terminado el subtema 2. Los guiaremos en evaluación.